El Trabaja Esta tarde para que ya no le falte nada El sonido de amor, ella lo espera enamorar Él a veces se olvida de las fechas y voltas Las facturas lo esperan, él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como robar su corazón Y le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que huelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está acabando Y que el amor se está acabando Y que algo se está acabando Y cuando la pasión se está acabando Y ella quiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia. Que le haga detalles, que le hable de amor, que él conoce bien cómo ganar su corazón. Que le hace falta un beso, que le dé una rosa, que sueña con que huelen en su vientre mariposas. Que ella tiene frío en su corazón, que le hace falta un beso, que le hace falta amor. ¡Gracias!